... ... ... ...haciendo un esfuerzo articulado entre diferentes carteras de Estado, de hecho hay una mesa interinstitucional que se encarga de velar para que cada uno de los paquetes pueda tener todo ese tipo de mecanismos de transporte para llegar a las familias salvadoreñas y que no sea esta ayuda y estos impuestos que queremos trasladarlos en beneficio a la gente, no queden como en el pasado que se los robaban, ¿verdad? O que no pase lo que pasó con el alcalde de Dilopango, que se robó los paquetes alimenticios. Queremos que estos lleguen directamente a las familias y por eso es que se ha articulado una gran logística y esto parte desde la compra de todos los insumos alimenticios, luego de esto se han articulado diferentes rastras, cerca de 50 rastras hay para poder llevar los productos desde el puerto de Acajutla hacia las bodegas. En las bodegas hay todo un equipo del Ministerio de la Defensa que está trabajando arduamente para poder empaquetar cada uno de estos productos y que se están llevando en las bolsas como ustedes pueden observar acá. Luego de eso hay más de 200 camiones de 8 toneladas que están llevando todos estos paquetes alimenticios a diferentes escuelas de nuestro país. El día de hoy se inicia con Nejapa y con Apopa la distribución, pero todos estos camiones justamente los llevan a las escuelas que sirven como bodegas para luego con el equipo de centros penales y diferentes equipos poderlos llevar hasta la puerta de la casa de cada una de las familias salvadoreñas. Y de igual manera el Ministerio de la Defensa que está también realizando todo un gran apoyo, no solo velando por la seguridad de los paquetes, sino que también en la distribución de todo esto. Entonces es una gran logística, como les menciono, porque también hay diferentes carteras que se han articulado. Por ejemplo, ustedes pueden ver PICAP de la Defensoría del Consumidor, de la Superintendencia de Competencia, del Ministerio de Obras Públicas, del BMT y de diferentes carteras de Estado que también han contribuido de alguna manera para poder proporcionar esos vehículos para poder trasladar cada uno de los paquetes. Estoy emocionada porque nunca se ha recibido esto, nunca, nunca. De lo que yo tengo 82 años, nunca nadie nos ha dado nada. Y este presidente sí que se está ganando el cielo. Que Dios lo bendiga y a toda su gente. Estamos haciendo la entrega de paquetes alimentarios gracias al gobierno. Entre las comunidades se encuentran La María, Las María, Los Tejadas, La Granja, Línea Férrea de San Rafael, Nuevo Ferrocarril, Valle Constitución, Castaño, Las Quijadas y Esquivel, San Jerónimo, entre otros. Aproximadamente son 5.000 familias beneficiadas gracias a nuestro presidente Nayib Bukele. La María, Los Tejadas, La Granja, Línea Férrea de San Rafael, Valle Constitución, Castaño, La San Rafael, Valle Constitución,� hoteles. Gracias.